como el pez en el agua ¿por qué? porque la presencia del Señor la tengamos encima y si no estamos preparados nos vamos a quedar aquí ¿por qué Él dice busquen reino en la justicia? porque lo demás viene por añadidura ¡Aleluya! bendito sea Dios hermanos dice abajo no te dan por qué esto es contigo no le falle porque yo soy tu Dios yo soy tu Dios tu rey de rey señores, señores hermanos no le condenes al Señor que una vez se le está mudando un 25 y los domingos le estamos dando un 40 el reto se lo estamos dando al contrario el Señor quiere hombres de guerra mujeres de guerra jóvenes que peregan la batalla mujeres que peregan la batalla porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios necesita de nosotros que le trabajemos afuera no adentro porque adentro estamos trabajando todo el día y toda la noche es afuera que tengamos que buscar la salva que se está perdiendo tengamos que visitar los enfermos visitar la cárcel salir a las esquinas predicar el Evangelio porque por eso nos llamamos a nosotros a predicar el Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura a todos los que creían y fueran aficionados ese será salvo más que no querían serán condenados aleluya bendito sea Dios en el Salmo 27 9 lealo hermano Richard lo confesó a cualquier como lea por qué por qué lo buscó en el otro señor búscalo afínase a él o le ayude para que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros cada día más para que nos ayude para que nos fortalezca y nos dé lo que nosotros queremos la fortaleza de donde viene de la oración del ayuno y de leer el manual todos los días lealos todos los días lealos una vez que Dios usted quiere y puede porque ese manual es el dueño de todo es el dueño de la palabra el dueño de la santidad de la obediencia y eso y esa palabra y ese manual nos lo ha dado Dios para que andemos con él para arriba y para abajo porque cuando usted haga con la Biblia en la mano va un evangelio por ahí una evangelia algunas veces salgamos sin nada y nos confunde la gente yo estaba llegando a la tarde de Muñoz la otra semana y de una amiguita hace mucho tiempo que nos conocían y de que me vio yo no estaba bien ni de que salir a la puerta me vio con la Biblia en la mano me hizo loco por la buena escala por todo el evangelio para honra y gloria del Señor para la gloria y honra del Señor soy cristiano y si tú quieres acercar al Señor entienda la puerta abierta ¿quieres acercar al Señor? no quiero busca al Señor porque el Señor ya lo da todo el Señor da la paz el amor ya lo da todo el Señor cuando usted lo busque cuando usted lo busque porque a ver no en esta iglesia no en todas las iglesias de la tierra hablaba mucho cristiano que tenía aquí alto y no fuera entonces el Señor no comparte esa gloria como esa el Señor comparte la gloria con un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo con una mujer llena de la presencia del Espíritu Santo y que le trabajen bien noche porque el que no trabaja no cobra el que no trabaja no cobra y estamos viviendo en el tiempo de Noel estamos viviendo ese tiempo porque el Señor le dijo a Noel prepare la caja prepárala prepárala porque viene un diluvio entre las días de este mundo prepárala ahora de tres niveles y ahora llena de habitaciones para todos de que entren entra tú tu mujer tus hijos y la mujer de sus hijos y las aves los animales todos todos y mandos Dios a Noel que le dijera a la gente que entraran que entraran como quisieran y cuando comenzó a Noel entonces estaban clamando al Señor que la verdad era la puerta porque cuando el Señor sigue sanada y abre cuando el Señor sigue sanada y abre así nos está diciendo a nosotros así nos está diciendo a nosotros los cristianos los hijos de Dios preparémoslo preparémoslo para cuando el reina podemos volar con el porque si no nos preparamos ay, 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 ay que juicio va a venir sobre nosotros en mano la preparación eso es una simple santidad del Señor orar ayunar leer la palabra y andar conforme a la palabra porque si no andamos conforme a la palabra estamos vacíos y tengamos que estar llenos de la presencia del querido santo tengamos que buscar el espíritu santo porque si no lo buscamos tengamos problemas tengamos problemas porque el espíritu santo es el que trabaja en nosotros el espíritu santo y si nosotros estamos apartados de él estamos fuera fuera de la base gloria a Dios hermano lo mejor lo mejor del mundo de esta tierra y de este pueblo es servir a Dios eso es lo mejor que hay cuando es la iglesia le sirve a Dios los cines los palos vuelan para arriba ¿por qué? porque es una iglesia que está llena del espíritu santo es una iglesia que está repaneciente como el sol como el oro 24 que es el más favor que hay en el mundo nosotros hermano somos ovejas de su prado él dice no temas porque yo estoy contigo con Dios no temas para que yo estoy contigo a lo ven levántese de plan deca de plan deca hermano ¿por qué? no podamos dormir no, no, no no podamos pensar hermano yo vine al evangelio que salió de una fiesta impía de una fiesta diabólica de una fiesta satánica salió y cuando entré a esa puerta eso era una fiesta que había que te tengo digo Dios mío eso es una fiesta de verdad todo el mundo entré con ese paño en la mano por toda parte por toda parte digo esta era la fiesta que yo quería esta era la fiesta que yo quería ¿por qué yo la quería? porque Dios me trajo y cuando Dios pone nadie quita yo he peleado en esa pelear la batalla pero tengo un poderoso gigante que es el que me defiende el que me protege el que me ayuda ¿por qué? porque lo busco porque lo busco el que lo busco lo encuentra el que le llama le responde le responde y el que le toca le abre hermano es tiempo hermano es tiempo es tiempo es tiempo de ponernos pilas hermano el buen pastor cuida a sus obede cuando lo vive y lo lo quiere el Señor es un patrullado de ovejas ese pastor salió con cien ovejas a pastorearla cuando vino de allá para acá para atrás 99 se le quedó una volvió para atrás a sus ovejas con frío y a huracán en una tibia la trajo así no habla el Señor a nosotros que cada creyente que venga al tiempo y se acarrea tengamos que buscarlo tengamos que darle el seguimiento hermano seguimiento seguimiento porque para eso que el Señor lo tiene a nosotros para buscar las almas que están perdiendo para buscarlo las almas que están perdiendo hermano porque hay muchas almas en esta tierra perdida necesitan la palabra de la presencia de Dios necesitan necesitan que le hablemos a los creyentes que le hablemos de la presencia de Dios usted coge para su pecado hermano y ellos gozan cuando uno lo ha tratado a ellos cuando uno lo ha tratado a ellos se sientan a ellos con gozo con amor porque necesitan la palabra del Señor hermano mira hermano cuando yo una vez y una vez se lo oyó yo seré al bendito todos los domingos todos los sábados juntos trabajando entonces ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? que somos los hijos ellos son hijos de Dios a su manera pero nosotros somos hijos herederos del reino de los ciegos entonces nosotros vamos a pelear la guerra vamos a pelear la vasalla porque si no apoyamos la vasalla nos van a dejar los miembros hermano porque el viernes no se sabe no se sabe si viene de madrugada de noche o de día la cuestión es que tenemos preparados a la hora que venga para que volvemos con él tengamos que estar preparados ¿por qué? somos discípulos somos fielos y él nos lo ha dado todo hermano he innovado todo hermano todo 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 hermano algunas veces vienen al cielo hombres que parecen macutu y el poco saldo al ojo de ustedes que parecen a todos les dicen gente hermoso porque Dios transforma igual que la mujer también Dios transforma a las mujeres Dios transforma a todo el mundo porque Dios es Dios Dios es Dios de nosotros el que vive y se llama para siempre el que nos controla el que nos ayuda el que nos ayuda a encender la mano a aquel que necesita cada tiempo hermano bendito sea Dios hermano somos ovejas de sufrado Dios nos está cuidando no está ayudando hermano él quiere hermano otra nueva pelea otro nuevo caminar con él hay una vez que no le cuidaba hermano hay veces no le cuidaba hermano no sé por qué no podamos cuidar hermano no le cuidemos porque a los tiempos si le cuidamos podamos caer aquí entonces tengamos que pedir la batalla ¿por qué? porque la batalla está cerca entonces la cosa está como cambiada ahora que la batalla del Señor está cerca nos estamos dejando de Dios no nos alejemos hermano no nos alejemos hermano porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza hermano gloria a Dios bendito sea Dios mi alma te alaba Señor ¿quién vive? ¿quién vive? ¿quién vive? ¿quién vive? bendito sea Dios hermano busquemos su propio hermano busquemos porque el Señor quiere que lo busquemos a todas horas 24 7 usted sabe por ahí caminando vaya a hablar con él si tiene casa habla con él si tiene el baño habla con él si está cocinando habla con él si está sentado habla con él coja una noche específica a la una o a la dos de la madrugada y pídese de rodilla hablar con él porque está ahí con usted está ahí rincado con usted está ahí sentado rincado con usted orando también junto porque si usted lo llama está con usted pegadito gloria a Dios busquen reina de la justicia que lo más bien con ella es duro hermano búlcalo gloria a Dios bendito sea Dios que el Señor nos bendiga que el Señor nos guarde y nos siga bendiciendo cada día más de más acerquémonos a Dios porque la trompeta está sonada está sonada la trompeta y el Rey ya viene nos lo está avisando ya viene ahora no se sabe no se sabe la hora que ahí viene pero viene que el Señor siga bendiciendo el Señor igual y hasta aquí apuesto Dios mi palabra en mi boca gloria a Dios es que es que que ¡Gracias!